... Sobre todo quiero agradecer al esfuerzo de Cebalach, que es el local, que ha sido el que tomó rápidamente la aposta y lo llevó adelante, pero por supuesto a la municipalidad, al gobierno de Mendoza, a todos los que han colaborado. Y contar un poco que este evento, que tiene origen en 2018, después se repitió en 2019, fue una idea que le propusimos a Banco Galicia, que es quien financia esto, de salir por el interior del país a acercarnos a las pymes, a los emprendedores, que son los que hacen a la economía argentina. Esto hay que ponerlo siempre en valor, porque si no a veces se habla despectivamente del empresario de manera genérica y nos olvidamos de todos estos micro, pequeños y medianos empresarios que ponen el pecho siempre, no importa la crisis, no importa la situación, a seguir contribuyendo, sobre todo a lo más importante para mí, que es el empleo. O sea, cuanto más empresas haya, más empleo tendremos y con empleo sabemos que todo es posible. El empresario necesita del Estado para que haya obra, para que haya apoyo, y el Estado necesita del empresario para que pague impuestos y genere trabajo. Creo que si como país y también como sociedad entendemos esa lógica de funcionamiento, es más fácil apoyarnos y entender. Los procesos pueden parecer aburridos, pero te permiten hacer más divertido el día a día, porque cuando yo tengo procesos, puedo delegar, puedo gestionar y me puedo ocupar de lo más importante, que es la estrategia, es decir, en qué me voy a diferenciar, cuál va a ser mi propuesta de valor. Un dato clave para entender la importancia de apoyar a las pymes, de cada 100 empresas registradas, 92, casi 93, son micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando a veces dice los empresarios, tenés que saber que en general estás hablando del 93%. Cuando hablas del gran empresario y demás, son poquitos. Y de hecho aportan poco en términos, tienen que estar, sí, por supuesto, pero aportan poco en términos del PBI. El mayor esfuerzo y el mayor aporte lo hacen las pymes, son las que en el trabajo contratan a casi el 80% de la fuerza laboral privada. Más allá de los impuestos, pero ya casi que nos acostumbramos a vivir con eso, lo que te pido es que sean claros, mantenelos en el tiempo, no me los cambie todos los días, es la burocracia. A veces lo difícil que es emprender. Cuando tendría que ser muy fácil. O sea, vos tenés que decir, quiero poner un negocio, abrilo rápido, porque cuanto antes lo abra, más rápido vas a contratar gente, más rápido vas a facturar, más rápido vas a pagar impuestos. Entonces yo creo que ahí lo que falta es una alineación entre los estados nacionales, provinciales, locales, de ponerse a disposición del empresario para que le vaya bien. Porque si al empresario le va bien, a ellos también le va bien. Tiene que haber leyes pro empleo, protegiendo al empleado, porque es importante protegerlo, porque siempre está en una desventaja, pero tampoco haciendo rehén al empresario de sus colaboradores.